Hola, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Yo por acá muy bien acompañado. Hoy no me vine de gala porque esto es una conversación informal, sentida, pero estoy con una de las mujeres más bellas del mundo, ¿cómo lo ves? Estefany Gutiérrez, Miss Venezuela 2017 y segunda finalista del Miss Universo 2018. ¿Cómo estás, Estefany? Hola, muy bien. Gracias por invitarme a este espacio, a este nuevo espacio que creaste para crear más contenido en las redes, para que la gente tenga más entretenimiento, más información. Por supuesto, así que bienvenida, así lo siento. Y quiero rápidamente agradecer a mis fotocinantes, mi querida gente de Óptica Saga. Hoy tengo unos Saviator que me hacen ver como de los 80. Mi esposa me dice que no me quedan tan bien. Yo le dije, es que mi rostro de gocho resalta con mis Saviator de Óptica Saga. También gracias a Nereida Herrera por mis camisas maravillosas y por supuesto a mi pana Daniel Jiménez por este look que espero que en el 2020 me lo cambie porque quiero llegar como más agresivo. ¿Tú me ves más agresivo? No, ¿verdad? Es que yo soy muy bueno, pero bueno. Bienvenidos. Esto es Así lo Siento. Estefany, qué honor, qué orgullo tenerte por acá. Una de las mujeres más bellas del mundo, por cierto, que ya estamos a punto de celebrar un año de tu participación en este importante evento de belleza como lo es el Miss Universo. Más de 100 millones de personas conectadas a esta importante transmisión. Y tú con tan solo 18 años. 19 años. 19 años estuviste representando a Venezuela, que es una banda que pesa bastante. Cuéntanos un poco de esta experiencia. Sí, 19 años. Ya tengo 20. Parece que ya ha pasado muchísimo tiempo. Sí, claro. Para ese entonces tenía 19, ¿no? Ok. Pero hoy caigo en razón de que ya casi un año de esa noche de Miss Universo, casi un año en el que mi vida cambió por completo. Viví una de las mejores etapas de mi vida porque estoy segura de que voy a vivir muchísimas mejores. Pero ya pasó la noche en la que me convertí casi en Miss Universo. Sí, vale. Pero la Miss Universo es sentimental para muchas personas, para todo un país. Es así. Y muchos países de Latinoamérica que he tenido la oportunidad de visitar me reconocen como tal y eso para mí es demasiado gratificante. Háblanos un poco de eso porque justamente veíamos la noche final. Además que ya todos sabíamos que acá en Venezuela hubo algunos inconvenientes. Prácticamente llegaste desapercibida por debajo de la mesa. Pero es que Venezuela siempre cuando llega al Miss Universo resalta y tú con tu cabellera, tú con tu simpatía, con esa sencillez, lograste conectarnos solamente con los venezolanos. Porque era increíble cómo te convertiste en tendencia mundial porque eras la chica simpática, la chica linda, la chica que representaba a Latinoamérica. ¿Cómo se siente eso en los hombros? Pues primero pues llevar la banda de Venezuela era un peso súper, súper grande porque somos un país con siete coronas universales. Yo estaba con el reto de que Casey Sallago el año anterior había llegado al top 5 y yo fui mentalizada y yo siempre me decía si tú llegas a la posición de Casey está bien, pero si llegas más adelante eres ganadora, ya ganaste Miss Universo. Eso lo decía yo sin ser favorita, sin que las personas me tomaran en cuenta en el hot pick que siempre hacen, sin que dijeran que Stephanie o Miss Venezuela podía ganar en Miss Universo. Siempre estuve consciente de lo que quería y de lo que quería lograr. Siempre lo tuve como un objetivo. Y Venezuela me dio un plus porque todo el mundo volteaba a mirarme por curiosidad. Y la personalidad de los tailandeses también me ayudó mucho porque son personas que son muy, muy fanáticos de los concursos de belleza y conocen mucho la historia de Venezuela en un concurso de belleza. Y son como muy simpáticos y pintorescos, ¿no? Ellos también son muy pintorescos y muy, a pesar de que tienen una cultura muy arraigada, bastante seria, ellos son muy cariñosos. Ellos me veían y si yo me acercaba y los abrazaba, no se ofendían ni nada. Al contrario, me abrí. No, yo tampoco, tú me puedes abrazar, por favor. ¿Tú te molestas, Vicente? Creo que nadie, por favor, Stephanie, ya lo que estás diciendo, eso no tiene sentido. Creo que cualquier hombre que tú le quieras abrazar se va a dejar abrazar. Un poquito predispuesta porque la cultura del tailandés es muy seria. Es una cultura muy respetuosa. Son personas demasiado respetuosas. ¿Aprendiste a saludar en tailandés? Mucho. ¿Cómo era? Mucho, mucho. Sahuatihá. ¿Cómo? Sahuatihá y capuncá. No se me ha olvidado. Capuncá es gracias y Sahuatihá es hola. ¡Qué maravilla! Y siempre, yo llegué a Venezuela con dolor en el cuello. Yo estaba así siempre, siempre. ¡Qué fino! Imagino que cada vez que veías a uno de los tailandeses, ¡Sahuatihá! A todos, a todos. Hasta la persona que me atendía, que me atendía a la cama, que nos arreglaba el cuarto, que nos servía el desayuno. Todos, todos eran así y nosotras también éramos así. Pues nos enseñaron que ese era el saludo y nos dieron la recomendación de que también saludáramos porque si no lo hacíamos era una falta de respeto. Y para mí fue algo tan común que en esos 21 días yo lo hacía tanto, tanto que en mi último desfile también lo hice. Pero ya fue normal. Y la gente, me imagino que se volvió loca. La gente se volvió loca. La gente estaba muy eufórica cuando yo hice ese agradecimiento en público en mi última pasarela en traje de gala. Mira, hablando justamente de tu pasarela, creo que cuando saliste en traje de baño todo el mundo quedó fascinado porque, oye, es que tus piernas son las piernas. Además eres altota. Cabellera negra. Entre la cabellera y las piernas, ¿qué crees tú que la gente admiraba más de ti? Pues el cabello porque me lo veían siempre. Las piernas solo me la vieron en la pasarela, en traje de baño, en la preliminar y en la noche final. En la preliminar fue cuando las personas se dieron cuenta que yo podía llegar al top. Ok. Ah, sí. Sí, y yo tampoco lo sabía, Miguel. O sea, tú estabas así como que, bueno, vamos a ver qué pasa. No, yo ya me sentía favorita desde que he llegado. Era la gente. Solo que no resonabas todavía. Exacto, no resonaba todavía. No había esa euforia por Venezuela. O pues, yo no lo sentía así. Yo siempre me, yo me segué y tapé mis oídos a todos esos pensamientos negativos, a todas las críticas que las personas podían hacer en las redes sociales. Y yo me sentía favorita por el desempeño que yo misma estaba haciendo. No porque otra persona lo dijera, sino porque yo estaba trabajando fuerte, estaba trabajando con todo el corazón, con todas las ganas, porque de verdad quería hacer Miss Universo. Ok. Yo lo sentía de corazón. Y todo lo hacía porque quería ganar esa corona, porque quería lograr hacerlo. Lograr a... Había como un reto interno, y quiero aprovechar también la oportunidad. Sabemos que acá no hubo mucho apoyo, tú fuiste muy clara con esto, aunque muy reservada, y además me parece sumamente ético lo que hiciste ante los medios de comunicación. Pero crees que justamente toda esa polémica que hubo alrededor de Miss Venezuela, quizás la falta de apoyo por la organización, fue lo que no te permitió estar en las favoritas del Miss Universo. Pero, ¿diste el batacazo? Sí, pues creo que todo influyó mucho. Al principio, antes de ir a Miss Universo, muchos meses antes, yo también estaba personalmente un poco predispuesta. Yo decía que después de toda esa polémica, de todas las críticas, de todos los dimas y diretes, de todo lo que podían decir en las redes sociales, que hoy en día influyen muchísimo, en el concurso de belleza, en la vida cotidiana, en todo. Yo decía que pues, yo iba a Miss Universo y para mí ya era ganancia ir. Claro. Tener el pasaje ya para mí era ganancia. Estar inscrita era ganancia. Ya, porque yo estaba en mi casa y yo decía, Dios mío. ¿Estabas deprimida? Mucho. Frustrada, impotente, Pues en ese momento, en ese momento muchas personas no lo sabían, pero sí, una niña de 18 años, con apenas de cumplir 19, viviendo sola en Caracas, sin su familia, cumpliendo un sueño, que le caigan todas esas críticas por el simple hecho de decir, es Miss Venezuela, también es una más, porque nadie puede decir, hoy en día nadie puede decir de mí que, nada malo, o sea, no pueden decir nada malo, porque gracias a Dios no he perdido mi cultura, no he perdido los valores que mi familia me inculcó, siempre recuerdo de dónde vengo, a dónde voy, lo que soy. Qué bonito. Y eso para mí es muy importante, en donde me pare, nadie puede decir, es una más. ¿Y cómo hiciste para justamente pasarte el switch a una niña? Había un acoso por las redes sociales, había un desentendimiento quizás de la organización, probablemente la gente que estaba alrededor de Osmel, que por supuesto fue todo el epicentro de todo esto, estaba como tirada al paredón, y tú venías de ese grupo. Claro. ¿Cómo hiciste para cambiar ese pensamiento y además llegar con tanto entusiasmo, energía y optimismo? Porque creo que a todos alguna vez en la vida nos han puesto trabas, nos han puesto esos obstáculos, pero hay que superarlos definitivamente. Sí, la vida está llena de obstáculos y pues para mí fue un poco difícil porque de verdad, no me gusta decirlo, pero lo confieso y sí, me deprimí mucho. Estuve muy deprimida, muy baja de ánimo. Por momentos llegué a pensar que no iba a participar en Miss Universo porque era la información que yo recibía. Y pues mi familia siempre estuvo allí, a pesar de que nunca quise regresar a casa, nunca quise regresar a Puerto La Cruz, a estar una semana en mi casa porque me deprimía más. Yo decía, no estoy haciendo lo que quiero ni lo que debo hacer. Mi familia siempre me llamaba, me daba mensajes de aliento. Más que todo, mi papá, mi mamá, mi hermano y mi abuela. La familia como siempre. La familia como siempre. Siempre ellos siempre me decían, claro que sí se va a dar, sí se va a dar, tranquila, que todavía falta tiempo. Y lo que es para ti, ni que te quiten, ni que te lo pongan. Lo que es el curado para la iglesia. Para la iglesia. Y es tuyo. Es tuyo, siéntelo así y sigue preparándote. Mi mamá y mi papá no saben nada de concursos de belleza, pero era lo único que me decían. Era lo único, el único consejo que me podían dar era ese. Y pues yo lo cumplí. Yo lo cumplí, yo seguía enfocada, seguía mentalizada, hasta que llegó un día en el que me llamaron de la Quinta Miss Venezuela y me dijeron, bueno, fue una cita. Ok. No me dijeron a qué iba. Y yo, bueno, ya también predispuesto. Yo, bueno, ahora, ¿qué me irán a decir? Con los nervios aquí, porque recordemos que ese fue el año en el que a Velusca también por poquito le niegan la oportunidad de ir a mis mundos. Y yo dije, ¿y también me dicen lo mismo? Yo me moría. Yo me moría porque era un gran sueño que quería cumplir. Ok. Pero no, me dieron la noticia que por fin llenaría mi planilla de inscripción a Miss Universo. Fue un, para mí fue una noticia de los mejores. Me gané un Kino. Tienes un millón de dólares en tu cuenta, más o menos así. Algo así. Claro, porque es el sueño de toda niña venezolana ser Miss. Claro, y más ir a Miss Universo. Por supuesto. Fue algo que yo me gané, nadie me lo regaló, es algo que me pertenecía, porque trabajé arduo por eso. Y que me digan eso y que yo empecé a llenar mi planilla me motivó muchísimo más. Gracias a Dios fue con mucho tiempo para la preparación, más que física, mental. Ok. La mente todo lo puede. Claro, para poder despejar todos esos pensamientos negativos. Despejar, olvidar todo. Pero allí fue cuando empezó. ¿Te perdonaste? Y perdonaste a la gente que estaba alrededor de toda esa polémica. Mucho. Porque es que te vimos tan suelta que yo creo que sí hubo ese proceso. Me perdoné, olvidé, me desprendí de todas esas cosas, no recordé por ningún momento de Miss Universo los malos ratos que pude haber pasado. Hasta me desprendí de las personas que estaban ligadas en ese entonces. Ok. O sea, maduraste de la noche a la mañana. Sí. ¿Te tocó madurar a Juro? Mucho. Obligada. Mucho. Mucho. En mis 20 años he madurado lo que no iba a madurar estando en la universidad. Y eso se lo digo a esta mamá. Le digo, o sea, he vivido cosas que me han ayudado a madurar y me han ayudado a vivir etapas de mi vida que si hubiese estado en la universidad quizá todavía viviera contigo. Todavía estuviese bajo tu brazo. Claro. Durméramos juntas y todo. Pero esa fue una etapa muy importante porque, como dices, perdoné, olvidé, me desprendí. Fueron momentos de mucha agonía, de muchas preocupaciones, de muchos malos pensamientos de que podía pasar algo malo, que no se pudiera dar. Del cual, una vez recibí la noticia de que iba a mi universo me desprendí totalmente. Sin embargo, perdoné más y maduré más después de mi universo. ¿Entendiste? Sí. Que al final todo es una lección de vida. Pero bueno, ya hablando quizás de cosas más simpáticas, agradables, llegaste, hablamos de tu cabellera, hablamos de tus piernas, pero creo que el momento donde definitivamente te ganaste el corazón de toda Latinoamérica y por supuesto del mundo fue cuando te tocó la ronda de preguntas porque no es nada fácil para nadie estar frente a ¿cuántas personas caben en ese teatro? ¿Una 50 mil? Uy, no lo recuerdo, pero era una arena. Mucha gente. No era un teatro, era una arena. Gigantesco. Hoy en día mis universos se va a hacer en un espacio mucho más pequeño, pero yo tuve el privilegio de que fuese en una arena donde había más de 20 mil personas. Ok, sí, era bastante grande. Era muy grande, muy grande. Súmale 100 millones de personas en la transmisión. En la televisión. Pero además hay que agregarle Steve Harvey, que es un morenazo, chinazo y todo, grande, ¿verdad? Súper fuerte. Pero que tiene historia. Con un humor bien pesado que tiene historia. Ya sabemos lo que pasó con Miss Colombia y que creo que te hizo una de las preguntas más complicadas. Él te preguntó acerca de los concursos de belleza si al final tú considerabas que eran anticuados, pero que además iban en contra del feminismo. Pero es que locumbre fue que respondiste en español. ¿Por qué respondiste en español y no en inglés? Porque estaba muy nerviosa y aparte de que responder en español te da un plus para pensar, para estar más calmada porque es un momento de muchísima tensión a una hora que sabes que puedes decir una palabra o una frase y las personas empiezan a gritar mucho, mucho que tú misma no te escuchas. por ejemplo, cuando salí a presentarme que dije Venezuela no me escuché, yo dije nada, hablé bajito. Hablé bajito. ¿Lo puedes repetir? Pero alejate el micrófono porque es muy divertido cada vez que uno ve las mises en el mismo universo y con una forma distinta. Vamos a recordarlo. No, Miguel, necesito la euforia de la gente, los gritos, que la gente me aplauda. ¡Aplausos! ¡Esteman y Gutiérrez, Venezuela! ¡Venezuela! Siempre pegan un grito y yo le doy gracias a Dios cada vez que escucho una que lo dice ¡Venezuela! ¡Venezuela! Pero es que la euforia más la bulla te hace gritar. Te puedo decir que yo lo practiqué muchísimas veces y no me salió nunca como lo practiqué. Nunca. Ese grito me salió del corazón, fue algo espontáneo, del alma. Sentiste lo que dijiste. Sentí lo que dije. ¡Qué maravilla! Se me notó, se me notó. No, no, por supuesto. Yo dije nada, lo dije bajito, no me escucho. ¿Qué te pasó, Stephanie? Ni no puede ser. Pero cuando llego a la habitación y me reviso en Instagram, obviamente ya estaba en todos los portales de Mises, dije nada, te salió el corazón, gritaste, lo dijiste muy duro, si no lo habías practicado, era más sobrio. Pero conectaste definitivamente. Me imagino que entonces el momento de la pregunta es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Hay una tensa calma, viene la pregunta, ¿qué pasa por tu cabeza? No pasó. O sea, siempre me bloqueé en el pensamiento de me voy a equivocar porque si pensaba en eso, me equivocaba. Por supuesto, falsas creencias. Me equivocaba, pero en ese momento, primero me encomendé mucho a Dios. Segundo, busqué la calma, busqué estar muy calmada, serena, para decir cosas que tuviesen sentido. Que fuesen coherentes. Coherentes y con sentido, que era lo más importante. Pero yo había leído muchísimo y recuerdo uno de las cosas que mi manager, una de las... él siempre me enviaba mensajes y Esteban me envió un día unos frases, pensamientos, palabras y abajo me puso te pueden preguntar todo esto, te pueden hacer una pregunta y tú lo puedes responder con solo una respuesta. Ok. No, así no es la cosa. A punta de labios. No, 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 así no es. Te pueden hacer muchas preguntas y tú puedes responder solo con una respuesta. Ok. Siempre usando la inteligencia, intentándolo conectar. Y era una de las cosas que yo había leído y aparte que después de que tuvies una preparación a un concurso de belleza, el más importante del mundo, después de que vives algo como lo que yo viví, después de que pasas por momentos de tensión, por momentos de polémica, por críticas, por tantas cosas, el responder si un concurso de belleza es frívolo, es anticuado, es muy fácil porque ya no es así. No es así. Después de tú pasar por todo eso, para mí se me hizo muy fácil porque no es así un concurso de belleza, no es frívolo, no es anticuado, tenemos que, como lo dije ya, crecemos como mujeres, maduramos muy rápido, vivimos experiencias. Además que la preparación es grande, ¿no? Es extensa, profunda. Es extensa y aparte que es un año en el que cambia como una ruleta rusa, una montaña rusa de emociones, una montaña rusa de vivencias. Hoy en día empieza siendo, como yo, empieza siendo una niña y termina siendo una mujer. Wow. Es fuerte y para mí eso fue muy, muy, fácil de responder porque me sentí calmada, me sentí cómoda, no estaba, estaba nerviosa por la pregunta, por el momento de la pregunta más no por la pregunta como tal. ¿Te sentiste satisfecha con lo que respondiste? Sí. Me sentí satisfecha con lo que respondí. Vicente me dijo que no te preguntara esto pero volverías a responder lo mismo. Ay no, qué cliché. No, 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 mentira. Sí, sí, sí. Te sentiste bien con la respuesta. Me sentí muy bien, me sentí muy bien. ¿La has visto? ¿La has visto después del evento? Solo, sinceramente no he visto mis universos. ¿O la has escuchado pues en este caso? Solo, solo he visto los cortes que han pasado por Instagram pero no. ¿Te da miedito? Me da nostalgia. Ah, sí. Bueno, miedito no. Sentimientos de, no, al principio. Porque uno se ve y uno empieza a criticarse. A criticarse. Yo hubiese hecho esto. Claro, por eso no lo hice, por eso no lo hice pero ya hoy en día me da nostalgia. Hoy en día me da nostalgia que, que, pues de ver mi participación, leer los comentarios. un año después los comentarios de las personas siguen siendo positivos, siguen siendo a favor, siguen siendo muy, muy bien calificadas. Ok. Mi participación sigue siendo comparativa con la de las chicas hoy en día. Ok. Soy referencia todavía. Qué maravilla. Todavía eres referencia en el mismo universo. Tres palabras para definir tu experiencia en el mismo universo. Ay, qué palabra tan, qué pregunta tan fácil. No sé lo que se te ocurra, pero tres palabras. Mira, primero, madurez. Madurez. Mucha madurez. Segundo, amor. Amor. Porque todo lo que hice fue con amor por lo que quería lograr, amor por mi familia y motivación. Ok. Esas tres palabras creo que fueron claves para mi participación en mis universos. Estefany, para nadie es un secreto que tu video causó sensación. Fue un video encantador que conectó con las masas. Además que creo que algo si te represento dignamente como buena venezolana. A ver. ¿Qué crees tú que vas a sacar de aquí? Una empanada. Fue así como esto. ¿Por qué? Me la puedes regalar. Una para ti. Gracias. Y una para mí. ¿Por qué se volvió tan importante la empanada en todo este concurso? Vamos a decir que era un buenazo. Porque yo tengo mi target muy alto en las empanadas y tengo que calificarla. Mira, cuando hace poco estuvimos en Guatemala recuerdo que la gente decía ¡Ay, es la chavita de las empanadas! Sí. Empanada y Estefany. ¿Cuál es la relación de la empanada contigo? ¿Viste? Después te doy un tip que es el secreto de mi abuela. Que es lo más importante. Primero, creo que muchas mujeres venezolanas quieren salir adelante y usan este empleo, este trabajo o la comida rápida. Puede ser empanada, puede ser pequeño, puede ser muchas cosas para sacar adelante a su familia y esa fue una de las razones por la cual muchas personas se sintieron identificadas. Mi abuela fue una mujer que desde que yo tengo uso de razón hacía empanadas en la puerta de mi casa y así fue como sacó adelante a sus cuatro hijas, así fue como ayudó a sus cuatro hijas a criar a sus nietas y así es como hoy en día sigue considerando sintiéndonos porque ya le dije no vendas más empanadas que ya son muchas preocupaciones abuela, ya tú eres una figura pública, eres más famosa que yo, ya tienes que hacer una franquicia de empanadas, no puedes seguir vendiendo empanadas en la puerta de la casa. Qué bueno, qué bueno. Pero, yo sinceramente de verdad no sabía que las empanadas iban a conectar tanto, las historias de empanadas iban a conectar tanto con el público, para mí fue impresionante porque es algo normal, de verdad, yo prefería ir a la casa de mi abuela y ayudarla a vender las empanadas con mis tías, sentar, hablar con ellas, que me contaran sus cuentos, sus chistes, a ir a una fiesta con mis amigos del colegio o al salir con mis amigos de la universidad. Es increíble y hay muchas personas que no lo creen pero es así. ¿Quién produjo el video? ¿De dónde salió la idea de mostrar a tu abuelita haciendo empanadas? Porque yo creo que todavía la gente hoy tú le dices ¿qué dijo Estefan en el video? No sé, solamente sé que la abuela y ella hacían empanadas. Es que no, como te digo, no hubo producción. Fue muy orgánico, muy espontáneo. Me preguntaron, sinceramente me preguntaron, ¿qué haces en tu día a día? Y yo le dije a mí, a la directora en ese entonces, que era Gabriela Isla, y yo le dije, ¿de verdad quieres que te muestre lo que yo hago en mi día a día? Y yo, ok, este fin de semana me voy a Puerto La Cruz, te mando el video por WhatsApp. Y estabas haciendo empanadas. Y estabas haciendo empanadas con tu abuelita. Sí, y le mandé el video por WhatsApp. Mira Estefanía. Ella me dijo, yo creí, ay, yo creí que te ibas a trotar al morro y yo, ay. Y yo no soy tan fitness. Y yo, ay, no soy tan fitness, yo como empanadas. Tú sabes que en Twitter fue encantador ver a tantas personas haciendo chistes, como por ejemplo, ¿quién no le va a comprar una empanada a Estefanía? La empanada de Estefanía sabe a cazón. Cosas así como esas. Si tuvieses ahora mismo que vender una empanada, ¿cómo me la venderías? Uy, ¿de qué la quieres, señor? Mira, puede ser de, me gusta mucho la de Pabellón. Es mi empanada favorita también, chócala. Lo viste, no vale, estamos conectados. Pero con las carabotas dulces porque soy oriental. Yo no, a mí me gustan saladitas. Si tuvieses que venderle una empanada ya mismo a la gente que nos está viendo o escuchando en este podcast, así lo siento como la harías. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que las empanadas de mi abuela eran populares y se vendían solas. Ay, qué maravilla. O sea, ya tienen la marca desarrollada. Ya están desarrolladas. A ver, véndemela, véndemela. Pero... Sé creativa. No, no, Miguel, es que no sé, es que no me imagino. Conéctala con algo, conéctala con algo. Aquí te sabe una empanada. A mí me sabe a Venezuela. Yo cuando veo a tantas mujeres en Oriente, como por ejemplo Margarita, en Cumaná, que fui hace poco, en Puerto la Cruz haciendo empanadas. Y además recuerdo a mi abuelita Elvira haciendo pastelitos andinos en Mérida. Que son muy buenos. Bueno, tú los has probado. Yo definitivamente me conecto con la venezolanidad, con esas personas que trabajan todos los días. A mí la empanada me conecta más con la familia. Pues es que para mí es inolvidable un fin de semana, viernes por la noche, con un hambre. Ay, abuela, prepárame dos pabellón porque tengo mucha hambre. Porque se llena más que la de queso, abuelita. No, no me gustan las de queso. Es de queso. Ah, viste, está buena. Pero esta es la que es más fácil hacer. Pero ya quedó buena, quedó buena. No, pero quedó buena, quedó buena. Viste, metí el paro. Pero bueno, Stephanie, como te decía, justamente la venezolanidad es algo que nosotros tenemos que seguir desarrollando y sobre todo sintiéndonos orgullosos. Yo soy un defensor del sentido de pertenencia, del sentido nacional, de ese sentimiento, perdón, nacional que tenemos que reavivar porque si vamos a recuperar el país, lo tenemos que recuperar desde la idiosincrasia, desde nuestros valores, desde lo que nos hace palpitar. Y por eso justamente te felicito porque resaltaste la venezolanidad en este concurso de belleza tan importante y yo sé que van a pasar los años y esa cabellera negra muy larga, aunado a tus piernas, a tu tamaño, a tu respuesta y por supuesto las empanadas, va a hacer que nadie olvide la participación de Venezuela en el Miss Universo. Y gracias, gracias primero por tus palabras, gracias por tomarme en cuenta de esa forma, por valorar el esfuerzo, no mío, sino de muchas personas que estuvieron también alrededor de mí que directa o indirectamente también me apoyaron, que también hicieron posible mi participación en Miss Universo, que al final de cuentas era la participación de Venezuela. Imagínate un Miss Universo sin Venezuela. Sí, sería como una fiesta sin merengue de los 80. Exacto. Eso no tiene ningún sentido. No tiene sentido, no tiene historia, no tiene noticia. Le falta sabor. Le falta de todo. Claro, es que los venezolanos se disculpen, pero es que tenemos un guaguancó particular como cada uno de los países de Latinoamérica. Claro, por supuesto, cada quien defiende a su país. Hablando de personas especiales, te voy a nombrar a dos personas, ¿vale? Y bueno, tú me dices a mí qué sientes por cada uno de ellos o qué le pudieses decir. Esteban Velásquez, manager. ¿Y quién más? ¿O después? No, primero eso. Esteban, que lo quiero, lo admiro, lo respeto porque es una persona súper profesional en mis años de preparación porque todas las personas creen que la chica fue a Miss Venezuela y después se preparó a Miss Universo, pero no. Esteban me conoció desde que tenía 15 años en Puerto La Cruz, exactamente en Barcelona. Ok. Después de ser coronada por Edimar Martínez en un carnaval de Barcelona tenía yo apenas 15 años. él me conoció ese día y ese día me dijo yo quiero que tú vayas a Miss Venezuela y yo le dije ay claro, emocionada, sí, yo quiero, yo quiero y después al día siguiente me dijo niña, pero tú no me dijiste que tenías 15 años y yo le dije no, mentira, nos enteramos de que tienes 15 años y yo, ah, pero no me preguntaste la edad yo creí que podía ir menor de edad. Tienes que preguntar para saber. Esperó a que cumpliera la mayoría de edad, casi la mayoría de edad, a los 17 años volvió a aparecer en mi vida. Yo he estudiado en la universidad, ya me había graduado de bachillerato, aún vivía en Puerto la Cruz y fue cuando me hice empecemos la preparación a Miss Venezuela. Ok. Y durante ese periodo, durante todo ese tiempo, Esteban siempre estuvo conmigo, apoyándome, siempre estuvo al pendiente de mí, siempre estuvo dándome los mejores consejos para lograr ser Miss Venezuela y así mismo lo hizo cuando fui a Miss Universo. No te voy a decir que Esteban es como un padre. ¿Por qué? No, porque yo siempre tuve claro que nosotros éramos compañeros de trabajo, pero él sí fue una persona que me formó para ir a Miss Universo durante un año. Cómo lo hizo un papá, cómo lo hace un papá, cómo lo hace una persona que te quiere, cómo lo hace una persona que quiere que tú logres también las metas. Qué bueno. Y si te digo un poco conocido por las personas, Osmel Sousa. Pues Osmel, mira. No, mentira, Osmel Sousa. Cuéntame, Osmel. Pues con Osmel no tuve, obviamente, la misma conexión que Esteban porque yo con Esteban vivía. Vivíamos juntos en la misma casa. Pero con Osmel sí, también lo respeto mucho, lo admiro mucho. Es una persona que se merece todos los méritos que ha recibido porque ha llevado a Venezuela a un nivel muy alto y reconocido en los concursos de belleza. Y eso también nos ha dado muchas alegrías, nos ha dado mucha unión como país y mérito a quien le corresponde, Osmel. Por supuesto. Fue parte de la preparación. Osmel fue parte de la preparación porque trabaja junto a Esteban y tiene mucho conocimiento. También nos sirvió mucho porque nos aconsejaba, nos decía. Niña. Niña, tienes que estar más flaca. Por favor, niña. Y yo, Ay, Osmel, ya a la gente no les gustan las fraquiticas. Ya no tenemos que ser flacos. Les gustan así como soy yo, como somos las latinas, como somos las venezolanas. Arnaturar, arnaturar. Bueno, dos personas que definitivamente estuvieron presentes en tu vida y que de alguna forma, de alguna u otra forma, te cambiaron, ¿no? O aprendí de ellas también. O aprendiste de ellas. Más que que me cambiaron, aprendí mucho de ellas porque yo sigo siendo la misma Estefany que se sentaba en la puerta de su casa a hablar con sus tías. Todavía lo hago, Miguel. Qué maravilla. No, yo sé. No he cambiado. Te voy a invitar un día. las empanadas. Te voy a invitar un día, guamachito, para que veas cómo es el ambiente que se respira. para que tú vas a comer como un pescadito frito bien, sabroso. Estefany, hoy justamente es el mismo universo. el tema de relacionarte con las demás personas. Hay un tema bien particular y se dice que para tú poder conectar con las personas en cada país, tienes que estudiar la idiosincrasia y parte de la idiosincrasia del venezolano es justamente el béisbol y el Miss Venezuela o el Miss Universo. Hasta el hombre más serio te dice el otro día, mire, por cierto, viste, la jevita esta, mi, 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 tal. Tengo una historia de Miss Universo que te la cuento después. Ok. Entonces, fuera de cámaras y de grabaciones. Es parte de nuestra idiosincrasia y estamos todos conectados. ¿Has visto a las chicas? Cuéntame de lo que te ha gustado hasta ahora, favoritas, pronósticos. Y hablamos de Venezuela al final, vale. Ok. Las he visto, las he visto, claro, porque obviamente sigo las páginas misólogas, páginas de Mince y hoy esa es la noticia del momento. Claro. Hoy es la noticia del momento del Miss Universo que lo que no me ha gustado es que ha sido muy corto. No sé por qué razón el Miss Universo este año solo duró 10 días. Ok. El año pasado duró 21. Ok, la mitad casi. Sí. Y nos dio mucho más tiempo para conocer a la chica, para que la chica demostrara de lo que estaba hecha en realidad, que no era solo una niña linda, sino que también era humana, era cercana con las personas. Ok. Y eso es muy importante, aunque tú no lo creas, la organización Miss Universo lo toma mucho en cuenta, la personalidad de la chica. Ok. Y cómo se lleva con las personas. Eso es un plus muy grande. Y pues, mi favorita no la tengo clara porque hoy en día hay muchas, muchas bellas. Pero lo que sí tengo claro es que este año, hoy, se corona una latina como Miss Universo. Esa es mi apuesta. Ese es tu pronóstico. Ese es mi pronóstico. Yo apuesto, quizá me equivoco, no tengo mucha experiencia en esto, hace un año solo lo que participa en Miss Universo. Pero mi pronóstico es que hoy se corona una latina como Miss Universo. Ok, pero por lo menos dime tres países, pues. Tres países, Puerto Rico, ¿Te gusta Puerto Rico? Me gusta Puerto Rico, Colombia, Colombia, Argentina, Ok. Y ya, te dije tres. ¿Tú crees que toda esta movida con Osmel, que por supuesto ha sido bastante mediático con Uruguay y Argentina, tendrá sus frutos? Esperemos que sí, esperemos que sí, que sea productivo para él, que siga creciendo en otras fronteras, ya que pues en Venezuela ya cerró un ciclo, cerró una etapa, que siga dándole oportunidades a otras mujeres de vivir esa experiencia tan linda como lo es participar en un concurso de belleza, porque tuve la oportunidad de convivir mucho con Uruguay y con Argentina el año pasado. Ok. Y pues eran chicas que su organización y sus preparadores no tenían claro a lo que tenían que hacer en Meso Universo por la asesoría, por muchas cosas. Por Argentina yo tuve muchísima confianza y dije, wow, yo fui reina al lado tuyo, chica. Me dio un cambio radical. Muy radical. Don Osmel, Sousha. Pero bueno, como venezolanos, vamos a hablar un poco de Thalía, Thalía Olvino. Por cierto, fue mi alumna este año, una chica súper elocuente, simpaticísima, la quiero mucho. Hace poco le escribí porque hice una gira de medios por Estados Unidos. Me gustó mucho su elocuencia, su sencillez, conecta de manera magistral y además me agradeció muchas cosas que por cierto, públicamente también se lo agradezco porque qué bonito es que cuando tú trabajas desde el corazón la gente tenga esa capacidad de decir, mira, gracias porque algo aportaste y eso se lo agradezco a Thalía. Qué bonito es ser agradecido. Para mí esa es una de las virtudes más grandes que puede tener en una persona y el agradecer quizá no público, quizá no público y notorio, quizá no en un medio de comunicación que todo el mundo se dé cuenta, pero que te lo agradezcan de alguna manera, que tú veas que tu trabajo es valorado. Es así. Eso es lo importante. ¿Cómo ves a Thalía? ¿Te gusta Thalía? Sí, me gusta Thalía por eso que dices, porque tiene una capacidad de conectar muy grande, porque es muy elocuente, es muy buena en su oratoria, tiene muy buena oratoria, es muy simpática y pues le deseo toda la suerte del mundo que así como yo el año pasado tenía un reto muy grande, ella espero que también lo tenga este año. Mira y voy a aprovechar de conectarte con Thalía y vamos a ver por qué. Ok. Siempre hubo como una línea de perfil en mis Venezuela, rubias altas, la morena muy alta. O sea, llegaste tú con ese perfil un poco indígena, cabello negro largo. No, rubias altas y muy flacas. Y muy flacas. Tú llegaste quizás con más piernas, con otra... Otra anatomía corporal. Sí, otra anatomía y justamente a Thalía le pasó algo similar. Thalía por ningún lado parecía como favorita. Sí. Dio el batacazo, por supuesto, pasa por un proceso de transformación, de preparación y creo que hoy ya cuando la ves más madura entiendes que prácticamente te cambia el certamen, esa esencia. Quizás no la esencia, pero sí la apariencia, sí la puesta en escena. ¿Hay alguna relación con lo que tú viviste en tu año? Sí, totalmente. He visto muchas páginas de Instagram donde juzgan, donde critican, donde se toman la potestad de decir si es bonita, si es fea, si es bella, si no es bella, si se merece o no se merece estar allí. Pero Thalía le está demostrando y estoy segura de que le va a demostrar, tenemos muchas, muchas historias como esas en las que no llegamos siendo favoritas, pero terminamos. Batacazo. Batacazo. Después. Y espero que Thalía también lo demuestre, estoy segura de que también va a ser así, le va a demostrar al mundo que Venezuela sigue siendo un exportador de belleza, de las mujeres más bellas del universo. Mira, Stephanie, ya para ir cerrando la entrevista que además esta conversación me ha parecido súper agradable, amena, interesante, sé que a la gente le va a gustar bastante cómo está el corazón de Stephanie. Mi corazón está bello, precioso, grande, muy grande, sano, súper sano. No sufres arritmia, nada de eso. No, son 20 años. El corazón comprometido. Súper comprometido, con mucho, muy comprometido diría yo, pero está sano, está fuerte, creciendo, creciendo cada día. fortaleciéndose, la verdad. Es como una clase para los políticos, para algunos empresarios cuando se meten en problemas, cómo desviar una respuesta, ¿no? Tienes una agilidad bien interesante para todo eso, pero sí, gracias a Dios que tienes un corazón bastante sano. Venezuela, ¿qué significa para ti Venezuela? ¿Qué le estás aportando a Venezuela? ¿Y cómo hacer para que Venezuela entienda que nosotros somos lo que la podemos cambiar? Exacto, qué bueno que lo dijiste, tú mismo lo dijiste, nosotros debemos cambiar Venezuela no va a empezar por un tercero sino por nosotros mismos y es queriéndola, amándola, valorándola, de verdad, diciendo lo que, haciendo lo que decimos porque muchos de nosotros decimos vivimos en el mejor país del mundo, es el país más bello del mundo, pero no lo valoramos y no lo tratamos como lo es y así es lo que debemos hacer, debemos hacer lo que decimos. Es así, congruencia, ¿qué pasa cuando sentimos lo que decimos? Escucharán lo que queremos. Ah, qué maravilla, vale, pensé que me ibas a decir otra cosa. ¿Te conectas con lo que dices siempre? Siempre, siempre me conecto con lo que digo, trato de ser muy congruente con lo que digo y con lo que hago porque hoy en día vivimos con una sociedad que dice mucho y hace poco. Maravilloso, Stephanie Gutiérrez, segunda finalista del Miss Universo 2018, Miss Venezuela 2017, muy buena amiga, excelente persona, Stephanie, te deseo lo mejor del mundo, muchísimo éxito y bueno, un mensaje final para todas las personas que nos ven y nos escuchan acá en Así lo Siento. Pues gracias por invitarme a tu espacio, siento que lo estoy inaugurando porque es el tercer podcast. Mira, es la tercera entrevista. Pues es la tercera entrevista y para todos los venezolanos estén muy pendientes porque hoy también debemos unirnos, también debemos unirnos para apoyar a Venezuela, para apoyar a los países latinos, para que los concursos de belleza también se sigan valorando porque no son frívolos, no son anticuados, todos venimos, yo vengo de allí y Venezuela tiene historia con eso y es algo que nos llena de mucha alegría, así que pongamos toda la energía para esta noche lograr una octava corona para Venezuela y si no, para que ganen la que ustedes prefieran. Maravilloso, bueno, cuídense mucho, pórtense bien como siempre, un placer llevarles a ustedes contenido de calidad aquí en Así lo Siento. ¡Gracias!